Buenos días, cofrades. Nuevamente retomando a los picotescas, vamos a hacer un Youtube para la fabricación artesanal de la lenteja de plomo para el corregán. Vamos a hacer una pequeña de dos kilos y medio. Veréis que no vamos a trabajar con medidas, sino con objetos. Esto quiere decir que depende del... vamos a hacer la lenteja con unos platos de café, ¿lo veis? Más o menos pocillito. Cuanto más grande sea el plato, más peso tendréis. La idea es que el molde lo podemos sacar perfectamente de dos platos de café. Bueno, calculo que por el... si observáis en la mano, por el tamaño, esta lenteja pesará aproximadamente entre los dos kilos y pico a tres. Vamos a realizar unos moldes. Primero hay que hacer un cálculo porque, como he dicho ya, no vamos a trabajar con medidas, sino con objetos. Y el procedimiento que vamos a realizar es que con el mismo cálculo y molde vamos a hacer las dos piezas. Entonces tiene que haber unas equidistancias y unas cuestiones que os voy a explicar a continuación. Para que se vea lo más fácil, lo voy a hacer en pequeños trozos, paso a paso. Venga, vamos allí. Bueno, continuando con lo que ya he comentado, aquí tenemos una caja de cartón, cartón recio, de una colonia para no hacer publicidad. Lo tapamos. Cortamos una cartulina blanca a la misma medida que la caja y en ella vamos a hacer el diagrama de la lenteja. Como ya os comenté, estamos trabajando con objetos y no con medidas. Para facilitar y en vez de hacer dos moldes, utilizar todos los medios para realizarlo dos veces, quiero decir, pues vamos a hacerlo así. Cogemos el plato y, como independientemente de las medidas que tenga cada cual de caja y plato, lo que nos vale universalmente, digamos, son las equidistancias. Entonces, ponemos el plato con que esta medida, esta y esta sean iguales. Eso va a hacer que luego los dos moldes, al compaginarlos, coincidan. El trabajo está en hacer el cálculo, pero es relativamente sencillo, de estas dos medidas. Ahí se ve mejor. Esta medida, los lados y al frente, que sean iguales. Yo ya lo he realizado. Lo veis. Y luego, con esto tenemos la media lenteja hecha. Luego vamos a hacer el timón. Y el timón, yo lo he calculado con un cartón duro, pensando en luego una plancha de aluminio. El cartón tiene, como podéis ver, unos milímetros, dos o tres. Es un cartón duro para que pueda aguantar el moldeo. Y previamente, marcáis el arco y luego trabajamos con las distancias aproximadas. Ya tenemos el arco hecho, lo hacemos coincidir y nuevamente tenemos que trazar las líneas para que quede esto correctamente. Luego, calcular la inclinación y que la distancia de este punto al final del molde y este sean las mismas. Creo que lo veis claro. Y con esto ya podemos hacer el molde. Hemos puesto un plástico protegiendo la cartulina. Como es transparente, nos permite colocar las piezas en su sitio. Le ponemos un aceite. Abundante, sin miedo. Estoy utilizando un cemento rápido, dado que la escayola es lo que se usa habitualmente para que guarde muy fielmente los detalles. Pero como aquí los objetos son grandes y eso no es relevante, pues con esto mismo nos va a servir. Lo estoy poniendo con una espátula, con el cuidado de no desplazar las piezas de su sitio, que es importante por lo que hemos hablado de que coincidan luego. Ya veis el punto ideal de trabajo de esta mezcla, que esté cremoso, no líquido. Por lo menos para la primera capa, que es la que va a adherirse a las piezas. Luego ya las segundas ya son menos importantes. Ya lo tenemos prácticamente cubiertos. Como ya sabéis, algunos de vosotros pertenezco a la LSB y no sé para qué estoy fabricando esto, pero cuando acepte la invitación de los coflares a pescar, llevaré las lentejas. Y ahora con mucho cuidado de no tocar las piezas que están bajo, podemos un poquito así aplanar esto, y ahora ya preparar mezcla para rellenar la totalidad del molde. Y ahora ya preparamos el resto para completar el molde. Y ahora ya preparamos ya. Y ahora ya… We about toleo. A вами ya ya. ¡Hab notwenda más! V gab預 ¿Y